Una taza de harina Una cucharada de cafetera de chile colorado Puedes usar paprika si no tienes chile colorado Una cucharada de cafetera de enor de pollo Y pimienta al gusto Como le guste en el vino, pimienta al gusto Y ajo molido al gusto igual Ya sabes que estos son los sabores, no? Ya si tu quieres echarle mas, te gusta mucho el ajo Y le puedes echar poquita sal, yo no le voy a echar Porque voy a usar galletas saladas Voy a hacer unos bols de pollo, pero primero la harina Y vamos a mezclar bien y ahorita continúo Bueno, vamos a usar 5 barritas de galletas saladas La quebran todo lo mas que puedan y la echan a la licuadora Si tienen chance de ir por empanizador o tienen, pues mejor Pero igual esto también te sirve Bien quebradas y las echas a la licuadora Bueno, miren, así le van a quedar Bien moliditas, eh? Bien molidas Y aquí tenemos la leche Puede ser carnezo o leche la que ustedes gusten La harina que preparamos Y las tiritas de pechuga de pollo Vamos a pasarla por la harina La rehueca, enviamos la molcadita Y luego la pasan por la leche Y luego la mojan toda Y luego la pasan por el empanizador Y así van a ser sus bols, eh? Todos sus bols, ahí tenemos otros mas gruesos, otro video Y así te va a quedar, miren ¿Se vieron? Ahorita seguimos Bueno, ponemos aceite a calentar Y vamos poniendo los Los bols empanizados que Estábamos haciendo Ya dorados los sacamos Y los ponemos a escurrir Ustedes le dan el dorado que ustedes quieran Que no se les ponga muy oscuro Porque saben amargos Entonces pueden poner una parrilla En una servilleta, en una malla Bueno, puedes usar salsa búfalo de tu preferencia O puedes usar barbecue, la que tú quieras O puedes usar todas las que tengo ahí Le echa la cantidad Puedes usar la de piña Puedes usar la de habanero La que sea Y después de ahí Echa los bols ya de esto Y los aguitas Bien agitados, bien agitados Y ahorita continuamos, eh? Bueno, ya bañaditos Los echas en el platito Que te los vas a comer, miren Que rico Los puedes bañar más, eh? A mí no me gusta tanto Luego le metes Los puedes abrir Y acomodar el aderezo Que gustes Este O el otro Y aquí Nomás los vas a probar, miren Con los dos Para que no se sienta el otro O el otro